Si escucharlos era tu pasión, llegó el momento de verlos en vivo Clásicos del Rock 12 entregas con los conciertos en vivo más memorables en la historia del rock Son 12 DVDs originales y fascículos de colección para todos los fanáticos del rock Este viernes 19 de septiembre, primera entrega a solo 20 soles más su pop con el comercio